Hay seis formalizados por una serie de delitos económicos que a juicio de la Fiscalía podrían estar vinculadas al pago por la limpieza del río de las minas en marzo del 2012, donde hubo trato directo de contratación de servicios. Luis y Pablo Saez, Hugo Reyes, Javier Gajardo, Patricia Leiva y Hugo Reyes son los imputados en este caso. Se trata de exfuncionarios de gobierno y encargados de la empresa Rayen. La Fiscalía pidió una ampliación a la investigación de seis meses para exigir diligencias pendientes, como la posible participación de otras autoridades de la época. El Servicio de Impuestos Internos se sumó a la demanda por posible existencia de facturas falsas. Acá en definitiva mencionamos que esta causa se encuentra judicializada, hay personas que se encuentran imputadas por determinados hechos. Eso requiere decir que en una investigación que está judicializada pero aún no cerrada pueden asignarse más personas. Solamente estemos a lo que haya dicho el Fiscal del Ministerio Público. ¿Conforme es en este minuto? Sí, 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 conforme, sí. Muchas gracias. ¿Es la posibilidad de que se creyen por otra causa? No lo puedo adelantar, no lo puedo adelantar. ¿Es mucho el dinero defraudado? Ustedes escucharon en la audiencia el monto del perjuicio fiscal y lo mismo fue ratificado por el Fiscal. ¿Cuánto estamos hablando? No le puedo determinar en este momento, no está determinado. No comparto el criterio del Tribunal. Cuando una persona se encuentra imputada, si hay una afectación, ustedes que trabajan en el oficio de periodismo efectivamente se dan cuenta de esa afectación social, pero también existe una afectación jurídica. Los imputados se encuentran sometidos bajo el régimen de medidas cautelares y las medidas cautelares, conforme al 122, son medidas excepcionales que deben aplicarse. Se debe presumir la presunción de inocencia y acá no se ha acreditado nada hasta el momento de no medir una sentencia definitiva condenatoria. Ellos serían inocentes. De esta forma, las partes podrán pedir nueva diligencia y completar trabajos policiales encomendados por la Fiscalía. El representante legal de Rayén también pidió que se llama a declarar a más de 200 testigos en este caso.